Un día me entraron ganas de echar a correr, y me puse a correr, y corrí, corrí, corrí mucho, corrí hacia el este, hacia el oeste, corrí solo, hasta que un día me empezaron a seguir, y corrimos, corrimos mucho, pero de repente... ¿Pero por qué se para? Porque echo de menos a mi perro, me voy a buscarlo. Pues claro, si vas a correr, mejor hazlo con tu perro. Vente a la Sanperrestre, el día 30 de diciembre en Cibeles, y corre con nosotros, vamos a estar allí todos con nuestros perros, en una carrera muy, muy especial. Entra en sanperrestre.org y apúntate.